¿Cuál era su pregunta? Que en el ambiente aún persiste esta idea de que el presidente tiene algo más que COVID. Si en las próximas horas saldrá a dar algún mensaje en un video, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Gracias. Bueno, en el ambiente, ¿quién sabe de quién? Ya aquí puntualmente el doctor Alcocer, que es posiblemente el médico con la mejor reputación y preparación del país y que está al frente de la Secretaría de Salud, pues ya nos presentó hace el diagnóstico sobre el estado de salud del presidente. Desde luego que hay voces que se nutren de la desinformación, como dice uno de los libros, o posiblemente el libro más leído en la historia de la humanidad, pues esos son los que tienen podrida el alma. No hay nada que ocultar, hemos dicho desde el primer momento cuál es la situación y que el presidente se está recuperando. Ya el doctor Alcocer detalló incluso el medicamento, entiendo que le está siendo suministrado y está en reposo, en plena recuperación. Y seguramente una vez que resulte negativo el análisis, pues ya estará presente.